El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la 63ª Legislatura de San Luis Potosí, el diputado Eloy Franklin Sarabia, reconoció que tirar los cubrebocas en la vía pública se ha convertido en un problema de diseño serio y representa un foco de infección y podría convertirse en un problema en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Así es, por parte de la población, podemos ver que lamentablemente en muchos lugares de nuestro estado y aquí en la capital potosina, este elemento que todavía se nos pide utilizar, que es el cubrebocas, pues bueno, lo seguimos tirando a diestra y sin entra en todas partes. Eso también va a traer un costo al medio ambiente y un costo justamente, pues bueno, en las ciudades. El legislador hizo un llamado a la población para que se haga conciencia sobre el uso y destino final de los cubrebocas utilizados por la pandemia y sobre todo, porque estos productos no deben ser considerados como parte de la basura doméstica, ya que representan un riesgo para la salud. Se va a generar todavía muchísimo más basura, pero lo más complicado que vemos ahorita es, bueno, todo este sistema de alcantarillado, todo este sistema también de drenaje está siendo saturado justamente por los cubrebocas, el exhorto, el llamado a la población, pues para que después de utilizarlo, pues bueno, lo echa al bote de la basura. Insistió en señalar que lo más complicado que se puede observar es que el sistema de alcantarillado y drenajes podría presentar una saturación en un futuro inmediato, pues el arrojar los cubrebocas a la vía pública puede llegar a colapsar el sistema de alcantarillado, lo que se traduciría en un serio riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias en varios municipios de San Luis Potosí.